Y que pasa mi gente, les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light Y en este caso un vídeo rapidito, pero que os va a ayudar muchísimo, seguro a muchos Y es que es un vídeo de como subir la habilidad, o la rama de habilidad de agilidad en Dying Light 2 Que muchos me habéis preguntado, Barragán subiste uno de poder, súbenos uno de agilidad Pues aquí lo tenéis gente, es un vídeo muy rapidito como digo y no es un truco, es un método, vale No vamos a hacer ningún tipo de truco, ni nada, es algo legal, pero fácil, sencillo, rápido y ecológico Y para ello lo primero que vamos a necesitar, y no es nada difícil, es una habilidad que por historia os obliga a tenerla Pero quiero que tengáis claro que habilidad es la que vamos a necesitar y la que vamos a estar utilizando todo el rato Que sería la primera habilidad, como digo es obligatoria, nada más empezar el juego nos la enseñan Y es la de mantener el salto, vale, porque no es lo mismo saltar normal que saltar manteniendo pulsado Dicho esto, también lo que vais a tener que hacer es que sea de noche, vale, así que dormid, dormid y que se haga de noche Y lo último ya es ir a la ubicación que os voy a enseñar, que yo ya estoy bastante cerca, ya me he ubicado bastante cerca Y sería, pues bueno, yo estoy aquí y la ubicación es justo, justo, justo aquí, vale En el primer mapa, o sea, vais a poderlo hacer todos desde el principio del juego Y es en Horseshoe Horseshoe, justo donde están las letras de Horseshoe, pues es que no tiene pérdida Horseshoe y estos edificios de aquí, que me lo voy a marcar, pues aquí mismito, vale Ahora me voy a acercar a la zona para que veáis en qué consiste, pero es que no tiene gran misterio Os voy a dar un consejito, un consejito de amigo Aparta, por favor, aparta, aparta, aparta No apartaba, no apartaba el señor Pues bueno, os voy a dar un consejito, vale, para el que tenga la versión deluxe del juego Y tengáis esto de aquí que os voy a enseñar, vale Que es como un extra, un extra de si queréis hacerlo aún más pro Y es que los que tengáis la versión plus, o pro, o deluxe, o como se llame, vais a tener esta poción de aquí Poción de corredor nocturno Y que os dará más experiencia por la noche Al ser de noche, cuando vamos a hacer el truco Pues, ya sabéis, si lo tenéis, hacerlo, utilizadlo, utilizadlo para cuando hagáis este método, vale Y, pues si no lo tenéis, que os lo pase algún amigo que se puede, con el método de duplicar Se puede pasar y se pueden tener un montón de bots de estos de experiencia Vale, ya estamos en la zona, y la zona en cuestión es esta de aquí Y yo creo que ya, por intuición, vais a ver de qué se trata, ¿no? Sí, tenemos que saltar desde aquí hacia allí Y desde ese lado hacia este lado, vale Tenéis que tener una cosa muy clara Todos los saltos se van a hacer con el salto de mantener pulsado, vale Porque si no, no vamos a llegar y se hará más lento Y lo que queremos es que se haga rápido Y ahora me entenderéis Voy a hacer un salto sin el salto este Y como veréis, no llega del todo a la primera Se agarra a la escalera Y si lo hacemos desde aquí, ni siquiera vais a llegar Os vais a caer ahí en medio, ¿vale? Así que, utilizad Utilizad el super salto este que tiene Eider Que es el super salto, ¿vale? Y llegaréis perfectamente, ¿vale? Llegaréis perfectamente Y ahora, pues, aquí hay un... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Estás bien? ¿Sí? Bueno, déjame que grabe Gracias O bueno, lo que vais a tener que hacer es todo el rato esto ¿Vale, gente? Mantenéis pulsado Hacéis el salto Y volvéis a hacer lo mismo, ¿vale? Yo, como estaréis viendo, pego el doble salto Porque ya lo tengo desbloqueado Pero, como veréis Si hacéis el típico salto ¿Vale? Vais a llegar a la perfección todo el rato Y esto es lo que vais a tener que hacer Todo el rato Como digo, si tenéis el super salto este Que se desbloquea Pues va a ser mucho mejor Porque vais a estar ganando Mucha más experiencia ¿Vale? Como veréis Nada, llevo un par de minutos Bueno, ni un par de minutos Llevo un ratito hablando un poco Y ya tengo casi 300 O más de 300 Ahí en la recámara 170 en el nocturno Y 100... 200 en el normal Y esto lo podemos hacer todo el rato Tener cuidado simplemente De no caeros en el medio Y, como digo Hacerlo de noche Porque os vais a llevar Ese plus ¿No? Ese plus de De nocturnidad Cuando hagáis el truquito Es muy fácil No tiene complicación Gente Yo ahora me sale a la primera Pero a lo mejor vosotros En alguna de estas Os caéis por el medio Que sería lo más normal Porque a mí me ha pasado Muchísimas veces Pero no pasa nada Una vez le pilléis la práctica Como veréis Llevo, pues nada Llevaré Ahora sí Un minuto o así Y ya llevo 600 de experiencia Y el que juega este juego Sabe perfectamente Que conseguir Habilidad De agilidad Y tanto de poder En este juego Es bastante 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 complicado Así que Pues nada gente Es estar aquí Todo el rato Todo el rato Sin ningún tipo De preocupación Y ya está Como veréis No es difícil No es algo Que corráis peligro Porque por el tejado Por el techo No hay aulladores A lo mejor Algún pesadito De estos Que se vuelven locos Sí que aparece Algún mírico Pero bueno Ya habéis visto Se ha ido tranquilamente Y no ha molestado Dicho esto gente Espero que os sirva Espero que os guste el vídeo Y si es así Oye Dejaros un comentario Que se agradecen Un like Y suscribiros Si no lo estabais Para no perderos Nada de este juego Dicho esto Me voy Me están pegando No me agredas No me agredas Has vuelto Al final has vuelto Al final has vuelto Muere Muere puto Pues nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós Música Música ¡Gracias!